hola zampones ya sois más de 500 suscriptores estoy súper súper contenta os quería dar las gracias de verdad muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ser tan sumamente fieles y como agradecimiento os quería hacer esta receta del blondie misión imposible y por qué misión imposible porque es sin 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 y esto que es es un blondie sin azúcar sin edulcorantes sin cereales sin gluten sin harinas sin lácteos y sin chocolate que está delicioso espero que os guste zampones para esta receta vamos a necesitar 200 gramos de plátanos muy maduros 75 gramos de almendras molidas 30 gramos de coco rallado ya sea fresco o del que venden deshidratado dos huevos una cucharada de vainilla 6 gramos que viene a ser una cucharadita de levadura química o polvo de hornear y una pizca de sal 100 gramos de frambuesas ya sean frescas o congeladas y si queréis un flus de aceite de oliva virgen extra vamos a empezar pesando la parte comestible del plátano para que haga más o menos 200 gramos si nos sobre algún trocito lo vamos a guardar para la decoración final con ayuda de un tenedor lo vamos a machacar todo muy bien cascamos y añadimos los huevos añadimos la cucharada de vainilla y lo mezclamos todo muy bien añadimos el resto de los ingredientes excepto las frambuesas y lo mezclamos todo muy bien como veis tengo los 100 gramos de frambuesas divididos en dos platitos en unas están las más bonitas que voy a usar para decorar y en otras las que están así un poco más aplastaditas estas últimas las vamos a echar dentro de la mezcla pero como yo las estoy usando congeladas y sueltan liquiditos rosa las voy a poner en un papel absorbente para que absorba el exceso de liquidito y no queremos que tiñe el color de la mezcla porque estamos haciendo un blondie que es la versión rubia del brownie y no queremos hacer un pinky así que mejor quitar el exceso de liquidito rosa si vosotros estáis utilizando frambuesas frescas podéis saltaros este paso una vez que tengamos las frambuesas listas las ponemos en la mezcla y removemos con cuidado para que no suelten más jugo de frambuesa y no se nos tiña vamos a poner un flus de aceite en nuestro molde y vamos a verter la mezcla que hemos estado preparando sobre dicho molde daremos una serie de golpecitos al molde para que la mezcla se asiente bien a continuación vamos a coger las frambuesas que teníamos reservadas y las vamos a poner por encima a modo de decoración podemos hacer el diseño que más nos guste como me ha sobrado un trocito de plátano lo voy a utilizar para decorar el blondie lo voy a cortar en lonchitas finas y lo voy a poner por encima de hecho creo que le voy a poner algunas en forma de media luna así entre las frambuesas parece que queda mono ¿verdad? otras por aquí y en el centro una redondita vosotros podéis hacer lo mismo o soltaros este paso lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados durante unos 20 minutos le voy a poner 10 minutos de un lado y otros 10 del otro y ¡tará! este es nuestro blondie misión imposible zampones y como no zampones toda celebración con pastel tiene que tener velitas tengo los dos ceros guardados de cuando os hice el brownie misión imposible al llegar a los 100 suscriptores porque tenía muchísima confianza en vosotros en que me ibais a seguir apoyando y que íbamos a seguir creciendo vamos a encender las velas con cerilla de madera para que dé buena suerte y ahora vamos a soplar las velitas de los 500 pedid un deseo conmigo zampones y esta es la pintaza de nuestro blondie misión imposible sin azúcar, sin edulcorantes, sin cereales, sin gluten, sin harinas, sin lácteos y sin chocolate espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y la receta que la hagáis saquéis fotos, las subáis a Instagram me etiquetéis y así pueda verlas y como siempre os digo no olvidéis darle like si aún no lo habéis hecho suscribiros que es completamente gratis y nos vemos en el próximo vídeo